Eso sí, yo voy a lanzar toda su palestina para vayan a chortar y poder visitar la planta, y para que se partiva la vaina. Eso sí. Lucerito triste. Lucerito triste. Alumbra mi camino con más claridad. Lo sacerito soy, el que espetua. Lucerito triste. Con luz de mi territorio por el aire mental. Así que eso sí. ¡Gracias! ¡Eso sí, sus anchofioris! ¿Dónde está de mí, buen amor? ¡Y ahora lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos! ¡Luzarito triste de la venta! ¡Eso sí! ¡Más duro mi camino con más claridad! ¡Pasa que hay rito sol! ¡Ven este lugar! ¡Eso sí, sus anchofiorad! ¡Horan chelito sol! ¡Po' el aire mar! ¡Por el aire mar! ¡Eso sí! ¡Eso! 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 Usada la sensora Mi amor de siempre Ya ven viva No será mucho Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera No matamos Después de mí ¿Qué importa? Pues necesito que yo quiera Es que yo voy a ver Chao, chao El oso sí me aconsejo Tu amor es abundante Y un cabello de la boca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de mí ¿Qué importa? Pues necesito que yo quiera Y un cabello de la boca Y un cabello de la boca Y un cabello de la boca Pero el oso sí me aconsejo Tu amor es abundante Y un cabello de la boca Y un cabello de la boca Y un cabello de la boca ¿Por qué? ¿Por qué va tarde llorarías? ¿Por qué va tarde sufrirías? Los cabellos de esta vida La razón te ocurre de la boca ¿Por qué? ¿Por qué? Como de este entre esta vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En tu cabello de la boca Y un cabello de la boca Y un cabello de la boca Que te sirva Y te dirá Y tío, ove tu familia Está muy triste Cuéntame y informe Cuéntame y informe Cuéntame y sin gran Ya lloré, ya lloré Una voz y tácte en suar Otra voz y tácte en suar Una voz y tácte en suar Una voz y tácte en suar Supremo Eso es para ti, hija Para tu bienito Un día no llego a casar Si un tío me quedó la cañer En la puerta se entrega Por qué Por qué Por qué Un día no llego a casar Si un tío me quedó la cañer En la puerta se entrega Como dice Culpable, culpable Otra vez Me quedó la cañer Culpable, culpable Otra vez Otra vez Me quedó la cañer Culpable, culpable Culpable, culpable Otra vez Cuéntame, culpable Cuéntame, culpable Otra vez Un día no llego a casar ¡Fuerta, vuerta, 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 vuerta. Usa una peshacara de antiguo del alma, Álvaris. Eso sí, eso sí, eso sí. Y a mí el más conocido como orejas y para su viejito que ya en paz de casa. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Batito licor, me odio y me quiero tanto, porque gracias recuerdo, a mí me vengancó. Tapito licor,า ni badges y un beso. Ap bear. Me odio y me quiero tanto, me odio y me quiero tanto, me odio y me quiero tanto. ¡Gracias! 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 Todas las maneras, las maneras Y en fin de semana, me pongo a tomar Como dice, como dice, como dice Todas las maneras, las maneras Y en fin de semana, me pongo a tomar Porque claro, no me cumplean yo Todas las maneras, las maneras Entro, 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 entro Cuenta, vuelta, vuelta, vuelta Y en la cancioncita se va para vivo, Pablo ¡Pablito! ¡Vaya, paso! ¡Escucha, escucha! Toma tu cerveza, yo me voy a rezar ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no por ti que podremos en casa! ¡Así! ¡Así cuando reglas y tope ha conmigo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! No llores, si guiando llores por mí Vaya rojo, si guiando llores Con el novillo roto volveré No va a pasar ni a mi Vaya rojo, si guiando llores por mí Vaya rojo, si guiando llores por mí Con el novillo roto volveré Venené tú mi favicción de olas ¡ENSO! ¡SAN NON! ¡SAN NON! ¡FUERTA VOLTA! ¡Dios por입니다! ¡Estamos el islex 42 hermanos! Mis piernas bailan, somos puritas subifadas para bailar y gozar Entre este baño te conocí Y mi corazón te estregué Y hasta aquí Entre este baño te conocí Y mi corazón te estregué Y hasta aquí ¡Eso sí! ¡Aquí me pido mi destino! ¡Para quererse a ti! ¡Con un cariño y un beso! Entre este baño te conocí Y hasta aquí ¡Aquí me pido mi destino! ¡Para quererse a ti! ¡Con un cariño y un beso! ¡Mira tú! ¡Con un cariño y un beso! ¡Aquí me pido mi destino! ¡Aquí me pido mi destino! ¡Aquí me pido mi destino! Ahora ven y baila Eso sí Ahora nos cantamos Oye, pal, escucha Señora, señora, nos cantamos Salga de mi tierra Cristina aquí Como dice, como dice Como dice Salga de mi tierra Cristina aquí Solo por ti amor Porque te me atarda No me despedí Porque te me atarda No me despedí Me mandó Salga de mi tierra Cristina aquí No me despedí No me despedí Salga de mi tierra Cristina aquí No me despedí Porque te me atarda No me despedí No me despedí No me despedí No me despedí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!